Buenos días, Scott. Estamos aquí con Debbie en Isaías 9.6, leyéndolo desde Hebreo. Y estamos muy, muy emocionadas y muy agradecidas contigo por todo lo que sabemos de Hebreo, encontrando y descubriendo palabras acá que ya sabemos y que, bueno, gracias a ti las hemos estudiado en otro momento. Así que estamos muy felices de eso. Y las que no sabemos, nos estamos dando cuenta que sí sabemos las raíces y vamos descubriendo. Estamos realmente muy emocionadas, aunque tal vez la voz no se note, pero ¡guau! Ya podemos, encontramos Elgibor, el otro es Aviat, el otro es, ¿cómo era, mamá? Vallecra. Sí, estamos muy felices, sí, gracias, gracias por tu ayuda. Y en realidad estamos creciendo en el Hebreo. Bendiciones. Gracias, Scott. ¡Gracias!